¿Por qué lo veas esta semana? Ay, hoy Y con una germita, una gordita Uy, a las gorditas Para invierno te calientan Yo estoy con una flaquita ¿Flaquita es? ¿Flaquita de tus germitas? Económica, mira, gaseosa Dos gotitas y ya está Un menú de dos solcitos Economiza, pecho ¿Me entiendes? Ahora si yo invierto duro Uy, esas gorditas Esa gordita En invierno me abrigan Y en verano me dan sombra Imagina, encima quiere morir No va a tocar bueno Hay que trabajar Uy Mi primo Ahí está mi primo Sosimo Este cojo está a tiempo acá Que me presta plata, peh Claro, peh Para salir de misión Ahí le voy a decir A ver, que me haga, por favor Sí, peh, como te iba diciendo Sí, peh Primito ¿Cómo estás? Desde allá, peh, mirá, voy Oh, guaso, ma Oh, primo Te reconocieron desde allá lejos Te reconocieron Claro, peh, primo Mira cómo estoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me ves? Siempre, pero ¿cómo has cambiado? Sí Primo, peh Materia Mi primo, eh Oh, primito Pero la verdad Estás palteando, peh No Claro, peh Ya modernízate, peh Mira, ve, mira cómo se sale Qué cosa es esto ya Claro, peh, primo ¿Cómo te han puesto? ¿Antes cómo te ponía para tu guayruru? Ah Para que no te agarre ojo, nada, peh Es que hay que modernízate Mira, mi blin, blin, ve ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y dónde está tu cuero de limón? ¿Qué había? Ah, soy perro, que no Oye, mira, mira, mira Cuco, un ratito ¿Cómo vas a venir así, primo? Ya modernízate ¿Qué te crees? ¿Patrimonio cultural? No, no Entonces, peh Mira, así, ve Así, ve Así, bonito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tatuaje, peh, madre Mira, mire, ve ¿Tatuaje? Claro, peh ¿Tatuaje eso que eres tú? Claro, acá hay un lobo, ve Claro, mañana cómprate un divirín Y acá hay una chacra Claro, tatúate una chacra elegante, peh Mira cómo está mi amigo, ve Sí, peh ¿Parece mi seguridad, sí o no? Sí, peh Claro, estamos Si tú quieres andar así con nosotros Primeramente Ándate al barbero Claro, así, cara, peh El barbero te deja así, así, cortito Barbero, anda a preguntar Barbero Barbero Claro, así, cálate bonito, elegante Así palteas, peh Ya, peh, prima Hay que pasear un ratito En verdad, qué vergüenza Saca la vuelta Con ver, saltó, ¿qué? Cuando, escucha, cuando te vistas así como nosotros Me hablas, ¿está bien o no? La gente está que normal Ahorita estamos en plan calzón Vamos, 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 papi, vamos Ya, ya, ya sabes ¿Está bien o no? Calzón, claro Cuando te vistas así Vamos, vamos, vamos La pinta que tenemos Claro, vamos, papi Salpícate pelleando ¿Dónde estoy moliente? Chao, primo Chao, primo Qué bling, bling Este güey Para enamorar Necesita todavía Tener ese collar de perro Nada Qué cosa, reloj Cortar pelo Nada Así, mira Como cholito Así, mira Ser original Alpe, claro Mi huancayo así Enamor al mar Qué cosa Qué blana Soy Florendo, Flores Florencio Qué cosa Barbero, barbero El otro Barbero El otro Barbero Qué cosa Barbero Barba está creciendo No, va a ver Qué cosa Hasta hay un tatuaje Acá Un tatuaje Un bomba Lo voy a meter así No, va a saber Cómo enamora un huancay No, siempre Bling Velados Carajo Ay Cómo está mamacita Buenas tardes Ay, buenas tardes Jove Primera vez que veo Mujer linda Mira, y de colores Todavía Obvio, obvio Estoy de colores Pareces Pareces un jardín Ay, qué lindas palabras Mi cholito Carajo Estoy de colores Porque me encanta La primavera Tú también estás de colores Sí, mamita Seguro que Te gusta la primavera, ¿no? Me gustas tú, mamita Ay, amigo No me toques así Sí, mamita Este También te puedo Invitar a salir, mamita Bueno, la verdad Que nadie me había tratado Así en todo el día Y en mi tiempo Con gentileza Y veo que eres una persona educada Y tienes una voz muy dulce Me enamoras Me das tu número De tu celular ¿Mi número? Sí Después también me das Tu Facebook ¿Y tú tienes Facebook? Sí, tengo mi Facebook ¿Cómo es tu Facebook? Me dice Rami, tu perro es Ay, qué lindo Sí ¿Y tú Instagram? Instagram también Cholito Cholito Te voy a dar mi Instagram Y todas mis redes sociales Porque me has quedado muy bien Para WhatsAppearte Ay, Cholito, me encanta De verdad que nunca había visto Un hombre chico Olito para Chonchito Cariñoso Por eso te voy a dar mi redes sociales Anota, anota, anota Sí, mentalmente No más yo no tengo celulares ¿Ya? Ya, ahí está Ahí está Ese figura Ese es mi número Ya Ay, qué lindo Cholito tan simpático Cariñoso La maceta Ay, amigo No me toques así Porque cuando me toques No sé, siento que Me flipa la farlopa Sí, mamita Como tú eres jardín Sabes que en la noche Yo te voy a regar Bien, bien, mamita Ay, espero que no sea flor No, mamita Me llamas Te llamo Me llamas Te llamo Qué rico ya Carajo Ya está empezando ya Está empezando ya Un firmo de Cháver Ay, ay, ay ¿No sé quién era tu primo? Sí, un Primero Uy, les habla Uy Qué rica pierna Para afeitarte, bandida ¿Perdón? ¿Bandida? ¿Tú me conoces? No, pero Oye, fracasado de cerebro Un huérfano de espíritu Especil O sea, la última vez Yo no te he dado confianza ¿Tú me conoces? No, pero Imbécil este Me ha cholo Cuidado, baboso Respeta Especil Habla algo, pe compadre Si me pega a mí Me ha traído esa germa O sea, raño O sea, raño O sea, raño Tú, pila, fruta de azul La fruta Porque si le he dicho Bandida nada más Está sumado un cachetón Ah, ahorita viene otra Pásala vos Oh, cholo Acá las germas son agresivas, ¿no? Ah, que no ¿Cómo es ese? A mí, primo, le paramos ¿Enante la germita viene? Con razón, buen rato Sí, ¿no? Encima la tía ha sacado Tuvía su número uno Nosotros que tenemos presencia Oye, ¿qué? 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 Le clava su puñete Mira, ahí le clava su puñete Ahí le clava su puñete, miren Ah, sí Qué suerte tener con la primera Acá ven, acá ven otro Señora, buenos días Buenas tardes, amigo Buenas tardes, me emocionó Qué linda bebita tienes, mamita ¿Perdón? Ven, la bebita ¿Por qué no la trae en su andadora? ¿Qué hace? ¿Cuál, amigo? ¿Qué pasa? Sí, bebita, eh Ahorita le compro su chupetín Más bien, para que no llora Ella, ella, mayor edad ¿Mayor edad? Sí Si se pide a la desescapada que se da Sí Claro Ya tiene enamorado Mira, lo bonita Su cabello brilla como el sol, también Sí, pero ya está comprometida, ya Más bien, la soltera soy yo Sí, yo soy la soltera No, no me interesa Pero tu hijita, sí, me interesa Sí, sí ¿Siempre paro por acá? Yo siempre paro por acá Porque nosotros también pasamos por acá Casi todos los días El día que venga solita tu hija Que venga solita Yo le espero acá Más bien, si ya seas Anota mi número No sé escribir Chao Buah, no Rarro A su madre, vaya A ese ya me logró todo el almuerzo Uy, a tu primo ¿Cómo lo para? Malú, la germa, ¿sabes? Ese cholito tiene suerte Mira, hasta el número le he pedido Mira, a mí viene la tía con tu hija Mira, mira, mira Oiga, hay que meterle floro, compadre Hijita, vamos rápido Porque tengo que cocinar Vamos, vamos, vamos Hola, mamacita ¿Qué? Qué rica germa, mamita ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué tienes? Escucha, tu hijita está bien bonita Bien bonita Estamos enamorando a tu hija Qué rica, hija Qué rica bomba Oiga, qué pasa, imbécil ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Tú te vas a respetar a una mujer, ah? ¿Qué pasa? ¿No tienes educación? No tienes educación Imbécil Vamos, vamos ¿Qué haces? Tú eres al lado ¿Por qué te metes la cacheta de ti, mamás? Tú te pones y me atrapes, baboso O sea, tú jodes Y a mí me cae el combo Oye, ese lugar está al lado, creo Ponte pa' acá Vamos a ver Ya tengo su número Ya tengo su fe Entonces, ahora me voy a... Ay, buenas tardes ¡Guay! ¡Guay, carajo! ¿Qué cosa es esto ya, maldición? Oye, habla bonito ¿Qué tienes, cholito? Ay, disculpa, mamita, disculpa ¿Pero dónde has visto? ¿Pelo gringo o negro, mujer? ¿Cómo es eso? Ay, es que yo soy hermosa Sí ¿Me puede decir la hora? Mira, ustedes parecen meletar Ay, es que yo he servido a la patria Sí, tienes razón Porque acá creo que ya había una guerra ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra? No, había una guerra en otro sitio ¿Te está avisando? Sí Compórtate Qué linda flor Parece que el jardinero está limpiando el jardín y el parque Está botando la hierba mala ¿Me está diciendo que soy abono? No, ya está botando hierba mala ¿Te está avisando? Portate bonito, chorro Ya, ya, preciosa, ya No, no te molestas ¿Me das tu dirección para visitarte? Ay Qué raro ¿Cómo se te ocurre salir de día? ¿Cómo es? Los vampiros salen de noche ¿Tá que te burlas a mí? No ¿Tá que te burlas a mí? Es una linda vampireza, mamita Ay, gracias He visto que eres lindo Hermoso Ay Dame tú, no mira Otra de mí, tú no mira Ay Ay Qué rico ya Ay Apunta, apunta 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 sin corriente Ya Qué lindo, mamita Contigo no voy a tener lindos sueños Gracias, sí me voy Voy a tener pesadillas A su machete Yo le borro este número Yo le borro ¿Cómo lo para, maluga, tu primo? ¿Y a nosotros? Ay Mira esa germita Y eso que tenemos presencia Como te he dicho Mira, mira esa germita, cholo Oh, la preciosura ¿Cómo no quisiera regalarte Un chocolate en bosco? Pero como no tienes dientes Ay, nomás No te regalo nada ¿Cómo no quisiera llevarte a un restaurante Y invitarte a una carapulca, mi amor? Pero también estás haciendo canibalismo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Pero eso no Me está faltando el respeto a mí Es una bromita Me está faltando el respeto a mí ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Vas a venir acá? ¿Qué pasa, mamita? ¿Qué pasa, mamita? Madre mía ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Tú sabes quién soy yo? Soy una chica de mi casa Esta interesa Ahorita no le falta de respeto Yo, para nada A por si acaso Al grande lo veo, chicos Y al chico ni lo veo Yo soy de Lima ¿Qué piensas agarrar Yate conmigo? Ponle bonito, imbécil Ponle bonito ¿Por qué somos tan salados? Y ese cholo ¿Cómo lo paran balón? Hoy no has hecho nada, compadre ¿Qué voy a hacer hoy? Está que me ha traumado A tu primo ¿Cómo lo paran balón, caos? Suerte, tío Tengo una cacheta Botamos bala ¿Qué le dirá, no? ¡Oh, ahí viene Chito! ¡Chito! ¡Oh, Chino! ¡Hola, Sosimo! ¿Cómo estás? ¡Ay, Chino! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen acá? Como siempre, ustedes Vagando en la calle ¡Chino, te cuento, pe! Estamos enamorando Y estamos paliados ¿Cómo pasa la germa? ¡Ya! ¡Prim, prim! Nos insultan Nos falta de repente Este baboso no dice nada ¡Oh, cuéntale qué ha pasado! Le han metido una ensalada De cachetadas Imagínate ¿Y para qué viene Y se enamoró de aquí? Ese que está allá ¿Tu primo? Es mi primo ¿Tu primo, no? Y tiene suerte Germa, ¿qué pasa? ¿Cómo lo pasó a tu mamá? Ya ¿Le ha enamorado? A mi hija ¿A tu hermana? ¿A tu hermana? ¡No! ¿Lo ha enamorado? Ah, no, este no me... ¡Uy! ¿Sabes que yo soy celoso? Sí, no No me conoces ¡Uy, sí, sí! ¡Ah, se trae! ¡Ese dos! ¡Uy, Chino! ¿Para qué le has dicho? Ese chino es loco Tenía que decirle Ese chulo ya Que le metan cachetadas Que le pegue ya al chino O que sea Hay que ganarle del parque Como lo tendría el chino Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver, le voy a llamar A esta chica Que me ha dado su número Oye, compadre Así que tú eres chistoso Así que tú eres gracioso ¿Ah? O sea que tú eres el galán del parque ¿Ah? Tú eres el bravo de bravos ¿Ah? O sea, te has atrevido a enamorar a mi madre A mi viejita ¿Ah? Sí, Peña Sí, Peña Encima has enamorado a mi hermana ¿Ah? Se pudo floro, floro O sea, enamoras a mi hermana Enamoras a mi vieja Y a mí ni siquiera una miradita ¡Au! ¡Oye, oye! ¡Chuecito! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Ay, pero a mí yo siempre me regalo contigo Y tú, no O sea, todos en amor Y a mí no No Te odio Pero ya te fregaste ¿Qué? Se va a enterar a tu esposa Esto no se queda así Te odio, Ekeko Pobrecita que avisa Pobrecita, Peña Sí, Peña Yo siempre Quiero estar conmigo Yo no le atraco Un día se ha votado De taquito ¿Dónde está? Ya está, ya está Allá está ¡Ahí está! Lo va a matar Lo va a matar Ahora sí Ahora sí Estoy alegre Tres germas estoy encontrando En Guagallonada Acá en Mema ¡Ay, Peña! Qué rico Hoy día voy a estar Tengo entierro hoy día Acá estaba maldito Basura Ya me contaron Sí, enamorando ¿No? A la chica Me dijiste que ibas a cobrar El bono ¿Dónde está? ¿Dónde está el bono? Ya te lo gastaste Claro Ya te lo gastaste Seguro Vamos a basura Y yo en la casa Cocinar Tú me conoces Yo cuando me rayo Me rayo Déjame Suéltame Cálmate 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 Por favor Cálmate Ahora sí A la firme Mejor estamos así Solteros Está bien Para que no pegue No pasa nada Estaba chévere Vamos 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 Vamos